El 12 de mayo se destaca la labor que hacen las enfermeras y enfermeros. En esta ocasión, este personal del área de la salud han sido combatientes al lado de doctores de asistir a personas positivas del virus. Labor que los ha llevado a ser señalados por la ciudadanía, según comenta Josué Arellana, presidente de la Asociación de Enfermeras Auxiliares de Honduras. Es importante que la población entienda que nosotros nos protegemos, sobre todo las compañeras que están en sala de COVID están con toda la protección, no hay riesgo que vayan a contagiar a la población que vive alrededor de ellos, en sus colonias o barrios. Gabriela Morales es enfermera de la ciudad capital. En orgullecía de su labor, resalta su servicio para los más necesitados en una sala de hospital. Somos la primera línea que está con el paciente, cuidándole, dándole aliento, velando por su salud, que se recupere, porque enfermería no solo es curación del cuerpo, sino que también tratamos de lo que es curar el alma. Al igual Bessy López, miembro de esta rama de salud, opina que hacen un apostolado y entregan esta pandemia. Somos las que damos los cuidados a los pacientes, aplicación de medicamentos, que si hay que cambiarlos, que si hay que bañarlos. Karim Calayún, jefe de misión del Comité Internacional de Cruz Roja, destaca cada acción que realizan para atender a cada paciente. Ponen en riesgo su propia salud. Muy a menudo sacrifican tiempo con su familia para ayudar a quienes sufren del COVID-19. Este día fue instaurado para rendir homenaje a este personal que ha dado inclusive su vida para atender a pacientes sin importar su creencia o color. Desde Ciudad Pamedios y Notifíades, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Aníbal Recarte, les informó Kenter Álvarez.